Hola a todos, bienvenidos a los viajes de Ikram. Hoy os traigo un vídeo muy cortito sobre Suratani, Tailandia, que es una ciudad de paso. Normalmente cuando viajas entre las islas como Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao y vas de camino al norte. Es un punto de conexión entre el norte y el sur. Además tiene aeropuerto y desde aquí se puede volar hacia el norte de Tailandia como Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai, solo por unos 20 euros. Es una ciudad muy pequeña, tiene muy poquito para ver, la verdad no es una ciudad especialmente bonita, pero en el otro vídeo de Koh Tao os conté que cuando dejáis Koh Tao, tenéis que coger un ferry nocturno el cual te deja en el puerto de Suratani. Es un ferry que sale como a las 10 de la noche y llega a las 6 de la mañana a Suratani. Tiene un precio de 15 euros, es un ferry con camas. Ahora os lo voy a enseñar en los vídeos. Y el problema es que cuando llegas al puerto de Suratani son las 6 de la mañana. Entonces he decidido hacer este vídeo para enseñaros que yo encontré un hotel que os permite alojaros temprano porque normalmente tendrías que estar esperando desde cuando llegas a las 6 de la mañana hasta las 10, las 11 o las 12, que es la hora normal que un hotel te dejaría hacer el check-in. Sin embargo, en el que yo me aloje son muy bajos y te permiten hacer el check-in a esas horas. Así que está genial. El hotel es muy básico y tiene baños compartidos. Se llama myplace.surathotel pero bueno, es muy baratito. Son como 7-8 euros la noche para dos personas. Así que es una buena opción. En caso de que tengáis que pasar un día en Suratani, como hice yo, entre que sale vuestro vuelo y tal. Hay unas poquitas cosas para ver en la ciudad pero vamos, no merecerá pena para nada más de un día de paso, como mucho. Tiene un templito budista, otro templo chino, también tiene un mercado y bueno está bastante bien para dar una vuelta. Así que simplemente os voy a dejar unas fotos y unos vídeos de la ciudad para que le echéis un vistazo y también unos vídeos de unas mantarrayas que vimos muy chulas en una tienda que os van a sorprender. Así que este fue mi breve paso por Suratani. Espero que os sea útil sobre todo el tema del hotel y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete!